...metales de cierta calidad, pero no serían muy diferentes del revestimiento de un motor a reacción o cosas así. ¿Puedes darme una lista de lo que necesitaré para esa plataforma? Sí, claro. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás para la primera pieza. Seguro que lo tenemos todo en Sancho Ari, si quieres construirlo allí. Mientras trabajas en eso, me encargaré de averiguar cómo construir el resto de este aparato. Ten en cuenta una cosa, esto va a necesitar una cantidad de energía increíble. O sea que, si tuvieras a mano un reactor nuclear, probablemente podríamos usarlo. Y va a ser grande. Así que busca un buen sitio abierto con un montón de energía disponible. Por aquí no hay muchos médicos. Eh, Sterges. ¿Cómo va? ¿Has encontrado un buen sitio para construir el interceptor de señales? Sí. Ya podemos construir el resto. Bien. Creo que tengo controlado este extraño artilugio. Al menos hasta que intentemos construirlo de verdad. Aquí tienes una lista de tres cosas que pueden ser más difíciles de encontrar. Creo que yo podré reunir lo demás. Te veré en el lugar de construcción. A ver si podemos poner en marcha este trasto de verdad. Gracias, Sterges. Enseguida empiezo. Muy bien. Algo a tener en cuenta mientras construyes todo esto. Es que hay que conectarlo de forma que las piezas se comuniquen entre sí. Nos vemos en el lugar de construcción. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.